Crr Pa Seatro MC O G-C Con más vueltas cruzo el cero cuando cojo el biloncuero No me hablan de problemas niggas no tienen dinero Hablándome de pilos no llegan hasta el jetero Te prendemos y la calle la cogemos cenicero Con más vueltas cruzo el cero cuando cojo el biloncuero No me hablan de problemas niggas no tienen dinero Hablándome de pilos no llegan hasta el jetero Te prendemos y la calle la cogemos cenicero No está temblando la tierra el que está temblando eres tú Tiene letra buena imagen pero te falta actitud Mujeres que yo quiera me la robo semilei Pa' que se salve la tuya te la llevas ya a P.A. Los kilos en el clavo lo guardo en el safe Yo guardo lo mío no me hable de chase Nijo el falgo lo tuyo lo embargo sin miedo Hay valor y a Carmelo lo cargo Yo soy siete estrenos conozco tus coritos Le tiramos y se murió como el tema del torito Tus niggas wanna be like me compren personalidad Un flow malo no hace daño pero tú no tienes na' Yo no muero ni aunque vengan en manada Soy lo más tostado que pudo parita llana Atento esta loquera yo me voy a mover pa' allá Ella trabaja en Bávaro la voy a mudar pa' allá Repito a los caídos pero no a los que tumbé Tú tienes un coro Mura ya todito derrumbe No contamos con ninguno si hay problema siete tres Si él resuelve siete tres con mi coro siete tres Que me andas buscando ellos saben donde vivo Yo vivo con Chucky pa' que me atendo de un tiro No pido relevo niggas siempre estoy activo positivo Y lo que escribo si es mujer es efectivo Con más vueltas cruza el cero cuando cojo el vilón cuero Nada más hablan de problemas niggas no tienen dinero Hablándome de estilo no llegan hasta el jetero Te prendemos y la calle la cogemos cenicero Con más vueltas cruza el cero cuando cojo el vilón cuero Nada más hablan de problemas niggas no tienen dinero Hablándome de estilo no llegan hasta el jetero Te prendemos y la calle la cogemos cenicero El coro más picante de la historia 7-3 me hua quede en tu memoria Tigres picantes con dinero me rodean Conmigo no hacen coro, tigres que no josean Yo tengo lo mío, ponte pa' lo tuyo Pa' quitarte lo tuyo y vuelve lo mío Todos son hijos míos, todavía no han nacido Ese que pueda decir que yo me vale en un lío Canto porque quiero, no por cuarto, ya lo tengo Yo tengo mis cuartos, a la casa, apartamento Hice mi movimiento y coroné yo mi mito Tú el que quiera buscar, si a 7-3 yo lo invito Rincando de coro en coro siguen el flow de canguro Nada más tiran tiros si un pana quita el seguro La ganga tan activa, ellas no me ponen pero Ustedes solo buscan paper, no son tarjeteros Si el flow que cargo me pesa, lo arratro Futra con los números, la puse en cuatro La droga en los cuadros, parezco da bici del bronca Y el link se le entrego a G-20 Todavía no voy en alta, ella me la viví Mis hijos no han nacido y ya tienen de qué vivir No me rompen con prendas, con gente y dinero Que todo eso lo tuve cuando yo nacía Yeah MC Siento Grr BAM 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 Gracias por ver el video.